¿Cuándo se puede utilizar paracetamol y cuándo se puede utilizar ibuprofeno? En ese video tutorial te lo voy a explicar. Primero, el ibuprofeno es un medicamento que tiene tres funcionalidades. Es analgésico para tratar los dolores, siempre y cuando son más funcionales si está acompañado de inflamación. Porque también el ibuprofeno es antiinflamatorio. Pero también los podemos utilizar para bajar la fiebre como un antipirético y es muy bueno. Entonces, ¿cuál recomendaría? Ibuprofeno o paracetamol. No te muevas. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero. Yo soy Carlos Pesada, enfermero de vocación. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos desarrollando para ti. El paracetamol tiene dos funcionalidades. La primera es analgésico para tratar los dolores, pero ya más específico. Y la segunda es antipirético para reducir, bajar la temperatura corporal. Pero, ¿cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Si el dolor es acompañado de una inflamación porque fue un dolor traumático, o sea, causado por un golpe. En ese caso, el medicamento que se recomienda es ibuprofeno. Porque tiene dos funcionalidades, analgésico y antiinflamatorio. Pero si el dolor es un malestar general causado por una gripa, un dolorcito de cabeza que no tiene ninguna evidencia de que ha sido causado por un golpe, en ese caso se recomienda paracetamol. Si tiene fiebre y no está acompañado de inflamación, en ese caso se utiliza paracetamol. Si no es alérgico, o mejor dicho, si es alérgico a cualquiera de los componentes del ibuprofeno, se recomienda utilizar paracetamol. Si es una mujer embarazada y tiene dolores, o sea, no me estoy refiriendo a contracciones, malestar en general, ya sea causado por una infección vaginal, que es muy frecuente en ellas. En este caso, paracetamol es lo más recomendable. Pero si tú tienes otra funcionalidad o has tenido más experiencia que la que te he enseñado, hágalo saber debajo en la caja de los comentarios. De hecho, comparte ese videotutorial para que llegue a más personas y de esa manera esas personas puedan saber cuándo usar paracetamol y cuándo usar ibuprofeno.